El vehículo de exploración Sorato se convertirá en el primer aparato diseñado, desarrollado, construido y operado por el sector privado japonés, el cual será aprobado a fines de este año. El explorador resulta del trabajo de 100 ingenieros y expertos japoneses que formaron el equipo Hakuto, que lo enviará a la Luna junto con equipos similares de Estados Unidos, India, Israel y uno multinacional. Los cinco grupos buscan llevarse el Google Lunar Spice, que se entregará al vehículo que llegue a la Luna, recorra 500 metros en la superficie lunar y transmita video e imágenes de alta definición a la Tierra. El primero en completar las tres tareas tendrá el premio principal de 20 millones de dólares y el segundo 5 millones. Ambos deberán comprobar que 90% del costo de su proyecto fue financiado por fuentes privadas. Takeshi Hamada, que organizó el equipo Hakuto, señaló que pretenden mostrar que un proyecto espacial privado es posible. NotiMets.